De la calle al deporte. En conjunto, podamos salir precisamente a este tema muy importante que es la rehabilitación del tejido social. Su fin, encauzarlos por buen camino. Sí, fútbol, soccer, que le llaman fútbol de siete, fútbol rápido, que son los deportes que estamos haciendo, básquetbol, voleibol y lógicamente nuestras escuelas de iniciación como taekwondo, como karate, como wushu, que estamos implementando precisamente en estas colonias, ya que los deportes de combate sirven precisamente para este tipo de problemas. En algunas colonias de Aguascalientes, las bandas de cholos o jóvenes sin oficio son sacados del vicio para orientarlos en actividades positivas. Bueno, acuérdese que tenemos, hay zonas, incluso propias que ha estudiado la propia Secretaría de Ciudad Pública, como la Gómez Peralta, como la Insurgentes, como las Lomas del Ajedrez, son colonias o fraccionamientos difíciles y que ahí estamos haciendo, lógicamente, programas como Activación Física, nuestras ligas deportivas, nuestras escuelas de iniciación, precisamente para poner un granito de arena a la Secretaría de Desarrollo Social para poder rehabilitar este tejido social. Dentro de los programas del gobierno son el motivar el ánimo de la gente y en vez de tener malos pensamientos, mejor se dediquen a realizar deporte. Estas promociones consisten en ayudar a estos jóvenes para evitar sigan sumidos en el sufrimiento y la desesperación al vivir encerrados en la drogadicción y la delincuencia. Con imágenes de Edgar Vez para el Informativo, Jesús Peralta Medina. ¡Gracias!